Esta temporada la empecé diferente, con mucha ilusión, muchas ganas. Es importante llegar de esta manera. Difícil de explicar también, ¿no? Porque es un sueño. Ojalá podamos hacer grandes cosas acá en el París. Por ahí no estábamos de la mejor forma en la temporada. Las cosas en París realmente no están... no lo ven claro con Messi. No lo ven claro con Messi. Porque bueno, por un lado está Qatar y por otro lado está el club en sí, ¿no? En Qatar quieren a Messi. En Qatar lo quieren renovar, pero en París no están tan seguros. Entonces, fijaos lo que dice la noticia. Según el diario El Equip, la renovación del argentino por el club parisino ya no se ve tan clara. De la unanimidad por firmar un nuevo contrato, se ha pasado a las dudas dentro de la propia entidad. Todo lo contrario, eso sí, a lo que cita Mundo Deportivo, que asegura que desde Qatar, con el Emir en cabeza, solo se piensa en la renovación del ex del Barcelona. Fijaos bien, o sea, quizás en París no lo ven tan claro, pues primero, por todo lo que está pasando con la afición, las negociaciones no... No, claro, las está llevando el PSF en primera persona, no... El momento era, pues bueno, pues en el Mundial, ¿no? O sea, un poquito antes y justo después, en enero, porque ya se daba por hecho. Pero es que se ha ido enfriando todo y ahora esta eliminación en Champions y todo lo que hay alrededor, con todo ese mal ambiente, pues hace que no se vea claro, ¿no? También se hablaba de que hay sectores dentro del club que quieren una renovación del equipo con jóvenes y alrededor de Mbappé como el líder del proyecto. Eso es lo que quieren algunos sectores. Tampoco se sabe qué entrenador va a haber, porque Galtier realmente no va a continuar. Puede continuar hasta final de temporada, pero será difícil que siga la temporada que viene, porque a ver, el PSG lo que necesita es un entrenador de primer nivel internacional. Galtier ha sido una revelación en estas últimas temporadas, alguien importante dentro del fútbol francés, pero a nivel internacional no. Entonces, el PSG tiene que pensar en alguien, en un entrenador de primer nivel mundial, ¿no? Y bueno, pero por otro lado, Messi, aparte de estar enfadado por cómo se le está tratando, no solo por la afición, sino como por la prensa, de cara al año que viene, Messi no tiene que ver nada claro lo que es el proyecto deportivo, porque no es solo el tema económico. Messi no mira solo el tema económico. Es que el tema deportivo, después de estos dos fracasos esta temporada, que se ha hecho la planificación muy mal, porque se está viendo, con una gran delantera, con Messi, Mbappé, con el mar, pero luego con un centro del campo que no ha dado la talla, no ha acompañado. No tiene un Xavi y un iniesta Messi en este PSG, ni mucho menos. Y Mbappé tampoco. Entonces, por ahí también, Messi yo creo que no estará convencido de seguir en París en ese sentido, ¿no? Muy diferente a cuando llegó, cuando llegó, pues, bueno, había mucha expectación, era un equipo que se había hecho a base de cadernario, y hasta la final de Neymar y Mbappé, pero al final esto no ha funcionado. No ha funcionado durante dos años y Messi no lo estará viendo claro en ese sentido, ¿no? Bueno.